Las buenas iniciativas se comparten, esta vez quiero contarles que en todos los comisariatos a nivel nacional actualmente se comercializa una marca de mani dulce que tiene un importante propósito social y es que el 100% de ganancias es destinada a la rehabilitación de menores de edad que tienen problemas con las drogas. Nuestra reportera Andrea Camacho nos cuenta todo sobre este emprendimiento. Cintia y amigos de En Boga, el día de hoy hemos llegado hasta la Fundación Juan Pablo II de Guayaquil porque acá los chicos menores de edad que se están rehabilitando contra las drogas han desarrollado un producto que está a la venta a nivel nacional. ¿Quieren saber de qué se trata? Se lo contamos a continuación. Caramel Peanut es el nombre de la marca de mani dulce que se produce en esta fundación y que nació con el objetivo de ayudar a los menores de edad en su proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad. La idea fue de un monseñor, un obispo emérito, tuvo la idea de ayudar a los chicos que están ahora en recuperación a las drogas, vio que la manera para poderse recuperar es por parte del trabajo. El objetivo principal y siempre en mente ha sido ayudar a los chicos, o sea, hacer de que ellos se involucren totalmente y de que a futuro ellos salgan con esa emoción, con ese entusiasmo de que puedan poner algún emprendimiento y puedan salir adelante. Este producto, que es elaborado con maní 100% ecuatoriano, se hace en una pequeña planta de producción que se encuentra dentro de la fundación. Ahí los menores trabajan en turnos junto a la guía de los coordinadores. El proceso inicia en el área de selección, donde se recoge el grano, se le saca todo lo que son mitades, pequeños, dañados. Posterior a eso pasa a ser pesado y pasa a una bombona, donde se le pone calor, se le pone agua, azúcar, el conservante. Y de ahí, cuando ya sale, pasa el área de enfriamiento. Y se lo lleva a una planta donde se enfunda automáticamente. En cuanto a su textura y sabor. El producto es crocante. Cuando uno lo muerde, es totalmente crocante, no es aguado. Tiene un porcentaje de azúcar normal, ni muy dulce, ni tampoco muy simple. Caramel Pinu tiene dos presentaciones. Una de 100 gramos, que cuesta 94 centavos, y otra de 200 gramos, en un dólar con 60 centavos. Gracias al apoyo de importantes empresarios de la ciudad, actualmente se vende en varios puntos. Gracias a don Johnny Zarnisky, hemos podido entrar a El Rosado. Él nos da mucho apoyo poniéndolo en percha. Lo pueden encontrar en mi comisariato, que es el punto más grande que tenemos actualmente. De ahí lo pueden encontrar nuestras presentaciones más pequeñas, en Alhambra, en Santa Isabel, en Fundacén, aquí mismo en la Fundación. Es importante resaltar que todo lo que se genera de la venta de este mani dulce, es destinado al 100% para la recuperación de los menores de edad. El objetivo que tienen a corto plazo es poder exportarlo y así llegar a más personas con este producto con un importante propósito social.